¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos de vuelta con Doki Doki Literature Club Y pues bueno, ayer me puse muy así como trabalengua que de por sí casi ni me entendía Pero bueno, así que vamos a comenzar porque si no este video va a ser puro relleno Bueno, literalmente habrías llegado a casa y te darías cuenta de que ni siquiera tenías una forma de contactarme Oh, eso es verdad, no tengo idea de cómo se me pasó eso de la cabeza Por Dios, lo bueno es que te detuve Te daré mi número, ¿de acuerdo? Será mejor que no lo agarrara ni nada ¿Por qué iba a hacer eso? Natsuki me da su número Está bien, iré al domingo Llevaré todos los ingredientes Espera, ¿viene a mi casa? Bueno, sí, ¿qué tiene de malo? Quiero decir, solo pensé que yo ya estoy ayudando a ir a tu casa Sí, claro, como si pudiera tener un chico en mi casa Mi papá me... ¿qué? ¿me mataría? ¿Qué? ¿de verdad? Eso es un poco estricto si me preguntas Sí, como crees que me siento Ay, no creo que ya se me está entrapado Ya se me va a querer trabar la lengua Voy a hacer lo posible para que no se me trabe Bueno, no puedo hacer nada cuando mi padre está en casa De todos modos, solo necesitaba quejarme por un segundo Ahora tenemos nuestros números ¿Qué? ¿nuestro qué? A ver, déjenme ver si lo... Nuestros números Ok, el juego decía que hay una... Posiblemente habría un error de traducción Así que eso... Eso se supone que tiene que decir este nuestros números Así que bueno Eso es todo lo que necesitaba de ti Supongo que te enviaría un mensaje de texto cuando vaya Muy bien Sí Realmente voy a mostrarte por qué me encanta hornear tanto Así que será mejor que lo esperes ¿Ah? ¿No dijiste que me ibas a dar el trabajo sucio? Bien Estaba hablando por hablar No es como si pudiera actuar como delante... Delante de todos ¿Qué estaba esperando esto? Espera, ¿de verdad? Bueno, más o menos Solo porque nunca tuve que hornear con alguien más antes Eso es todo entonces Está bien lo entiendo Perdón por exagerar De todos modos voy a salir ahora Nos vemos el domingo No importa No lo creo ¿Natsuki va a venir a mi casa el domingo? Aunque La 1 u la... El FVU me va a querer La me va a querer secuestrar Por tener una Sunere o Loli cocinera En mi casa Bueno Por caso Casa del protagonista Demece Aunque hubiera preferido Hacer esto con Sayuri Mi ansiedad De preocuparme Si lo hago Me divertiré Bueno Sayuri también dijo Que nos podemos Divertir con las demás Con Yuri Natsuki Y Mónica Bueno Ya es domingo He estado cada vez más ansioso Por la próxima visita De Natsuki Sigo Diciéndome a mí mismo A mí mismo Que no hay razón Para estar nervioso Pero No ayuda mucho Me pregunto Si ella actuará De manera diferente Cuando somos Solo Nosotros dos Mientras tanto Ella me ha estado Enviando muchos mensajes De texto Nos enviamos uno Después De intercambiar Los números Para verificarlos Pero se convirtió En una conversación Conversación Ella tiene una personalidad Diferente En los mensajes Usando toneladas De emojis Y mucho Lenguaje lindo Y a ella También le gusta mucho Quejarse de cosas Aunque ya sabía Que eso iba a pasar Pero dejando De lado a Natsuki No he escuchado Nada de Sayuri Así Desde que Desde que dejó Temprano el club El otro día No es como Si nos enviéramos Mensajes de texto Todo el tiempo Pero he estado Preocupado por ella En el fondo de mi mente Entre lo que Sayuri dijo Y lo que dijo Monika Esto Está realmente bien Para mi Dejar de lado Los sentimientos De Sayuri Cuando ella me necesita Decido visitar A Sayuri Antes de que Natsuki Venga a mi casa En lugar de preguntar Simplemente Le digo Que voy a venir Al igual que Lo hemos hecho En el pasado Una vez que llegó A la casa de Sayuri Llamo a la puerta Antes de entrar Yo mismo Solíamos jugar Tan a menudo Que nos Vemos acostumbrados A simplemente Entrar en la casa En la casa De los dos Como si fuéramos De la familia Eso sí Muy Este Muy como se dice Este Muy infantil Aunque Yo de niño No hacía mucho De eso Con mis amigos Antes de ser así Como antisocial La casa está tranquila Sayuri No está en el primer piso Así que supongo Que está en su habitación Ya es Ya es Extraño Que ella no corra Y me salude Me dirijo a su habitación Donde finalmente La encuentro Sayuri Hola Eric Me siento en el piso Sayuri Sayuri fuerza Una sonrisa Pero es fácil de decir Que ella es diferente Hay un minuto De silencio Entre nosotros No has venido aquí En mucho tiempo ¿Verdad? Supongo Que tienes razón Ha pasado mucho tiempo Realmente Nada ha cambiado ¿Verdad? La habitación De Sayuri Está Es tan Está Tan Desordenada Como siempre También reconozco Los mismos animales De peluche Y decoraciones De pared Que ha tenido Durante años Jeje Si vinieras Con más frecuencia No sería Un desastre Eso es porque Terminaría Limpiándolo por ti ¿Cómo es que de repente Quisiste venir? ¿No se supone Que verás Que verás A Natsuki hoy? Sí, pero Espera ¿Cómo lo sabes? Sayuri se había ido Se había ido Cuando lo decidimos En la última reunión Mónica me lo dijo Es natural Que ella me mantenga Informada Sobre los preparativos Del festival ¿Sabes? Ah, eso es verdad ¿Y tú? ¿No vas a ayudar A Mónica hoy? Por supuesto Pero solo La estoy ayudando En línea No planeábamos Reunirnos Ni nada Ah, entonces Solo somos Yo y Natsuki Sí Hay más silencio Entre nosotros Sayuri mira Aún en una dirección Aleatoria Todos Todos sobre su comportamiento De realmente Poco Característico Finalmente Toco el punto Solo quería ver Cómo Cómo estabas Después de que te fuiste El viernes Cuando Algo anda mal No puedes esconderlo De mí Te conozco Demasiado bien Entonces Sayuri sonríe Sacudiendo La cabeza Eso No está bien Eric ¿Eh? ¿Por qué no puedo ser Como siempre? Esto Es Todo Culpa mía Si no me hubiera Vuelto tan débil Y accidentalmente Haber expresado Mi sentimiento Si no hubiera Cometido Ese error Estúpido Entonces no habría Estado preocupado Por mí En absoluto No hubieras Venido aquí Si Ni siquiera Hubieras estado Pensando en mí En este momento Pero esto Es solo Mi castigo ¿No es así? Me castigan Por ser Tan egoísta Creo que es por eso Que el mundo Decidió Que vinieras hoy Simplemente Quieres Torturarme Jeje Sayuri Agurro a Sayuri Por los hombros ¿Qué diablos Estás diciendo? ¿Te estás escuchando En esto? ¿En este momento? Sé que te sucedió algo No hay otra Explicación Para que seas así Entonces dime ya Hasta que lo sepa No podré dejar De pensar en eso Ah Jaja Sayuri me da Una sonrisa vacía Realmente me pones En un En una trampa Pero Estás equivocado No me pasó nada Siempre He sido así Lo estás viendo Por primera vez ¿Ver qué? ¿De qué estás hablando Sayuri? Hey Realmente vas a hacer Lo que diga Lo que diga ¿Verdad Eric? Supongo que no tengo Otra opción esta vez El asunto es He tenido una depresión Realmente fuerte Durante toda mi vida ¿Sabías eso? ¿Por qué crees Que llego tarde A la escuela Todos los días? ¿Por qué casi Todos los días Y ni siquiera Puedo encontrar Una razón Para salirme De la cama? ¿Qué están haciendo Sus datos? Bueno ¿Qué razón Hay Para hacer algo Cuando sé Completamente Lo inútil Que soy? ¿Por qué ir a la escuela? ¿Por qué comer? ¿Por qué hacer amigo? ¿Por qué hacer Que otras personas Desperdicien Su energía Y su enferme? Listo Estoy de vuelta Perdón por eso Es que mi gato No sé qué tiró Y tuve que Checar Que fue lo que Había tirado el gato ¿Por qué? Ok ¿Por qué Hace que otras personas Se desperdicien Su energía Y su preocupación Haciéndolos Gastar eso en mí? Eso es lo que se siente Y es por eso Que solo quiero Hacer felices A todos Sin que nadie Se preocupe por mí Estoy en shock Ni siquiera puedo Descubrir Cómo responder Cómo es posible Que Sayuri Me haya ocultado Todo el tiempo Que la conozco Realmente deseaba Tanto Que yo no pensaba Que yo no pensara En ella ¿Por qué Sayuri? ¿Eh? ¿Por qué nunca Me has contado Sobre esto? Casi parece que He sido traicionado Como tu mejor amigo ¿Por qué si lo supiera Hubiera hecho Todo lo posible Para apoyarte? Incluso si no hay mucho ¿Qué podría hacer? Hubiera intentado Un poco más Hacer cada día Un poco mejor Para ti Por eso soy tu amigo Todo lo que tenías Que hacer Era decirme Ya se está Puyendo muy triste Esta historia No entiendes Para nada Erika ¿Por qué crees Que no te lo dije? Porque si te lo dijera Entonces tendrías Que perder el esfuerzo Cuidando de mí En mi lugar De hacer cosas importantes No quiero que Que te importe Es agridulce Cuando la gente Tenta de preocuparse Por mí A veces se siente bien Pero también se siente Como un bate Que se balancea Contra mi cabeza Jaja Es por eso Que deseaba Tanto que hicieras Amigos de las demás Ayudar A todos A ser felices Con todo Y lo mejor Para mí Pero luego Descubrí Algo más importante Ver que haces Amigas Y te acercas A todos En el club Se siente Como una lanza Atravesando Mi corazón Entonces Es por eso Es por eso Que decidí Que el mundo Solo quería Torturarme Cada sendero No lleva más que daño Jaja Tienes razón De que no entiendo No entiendo Tus sentimientos Para nada Sayuri Pero no necesito Entender Lo que sea necesario Para ayudarte A dejar de sufrir Eso es lo que haré No Eric No hay nada Nada en absoluto Lo único que podría haber ayudado Es Si todo podría ser Como siempre fue Pero yo fui egoísta Finalmente te demostré La persona horrible que soy Las lágrimas bañan La cara de Sayuri Te hice unirse al club de literatura Porque fue egoísta Y fui castigado Por el dolor de mi corazón De una manera que no pude Entender Que sad Y me están dando ganas de llorar Y ahora viniste aquí Y te hice daño también Solo soy débil Y egoísta Eso es todo lo que soy Y es porque Eso porque Voy a aceptar estos castigos Porque merezco hasta El último Sin pensarlo Una vez más Tomo los hombros de Sayuri Esta vez La estrecho En un fuerte abrazo Ah Eric Sayuri No me importa Si te sientes egoísta Estoy muy feliz De que me hayas convencido De unirme al club Verte todos los días Hace que valga la pena suficiente Si me hago amigo De todas Entonces Eso es solo una ventaja Pero por favor Nunca subestima Lo mucho Que me preocupo por ti No lo haría de otra manera Eric Sayuri No me está abrazando A diferencia A diferencia de mis brazos Envueltos alrededor de ella Los brazos de Sayuri Pernanencen A su lado Ella comienza Sois ¿Qué? Sollozar Al lado de mi oreja No No me hagas esto Por favor No me hagas esto Eric Yo Sayuri apenas Logra ver entre Sus sollozos No sé si estoy Haciendo lo correcto Pero todo lo que quiero Es que ella sepa Que me importa Si tú Te llamas egoísta Entonces debe Permitir que yo También sea egoísta No importa lo que Sea necesario Descubriré Que debe cambiar Haré que estos sentimientos Desaparezcan Si hay algo que necesites Que haga Entonces seré Será mejor que me digas Me enojaré Si no lo haces Yo no lo sé No lo sé No lo sé Suavemente Sayuri finalmente Me rodea con sus brazos No sé nada Todo es realmente Aterrador No entiendo ninguno De mis sentimientos Eric La única vez Que no siento nada Es cuando siento dolor Pero Tus abrazos Son tan cálidos Y eso es realmente Aterrador también Ah Sayuri me deja ir Mientras lo hace La dejo ir también El festival es mañana Sí Va a ser divertido ¿Verdad? Sí ¿Te gustaría que pase Todo el día contigo? Ah Es lo que quiero Lo prometo Yo Creo que eso estaría bien Sí Sayuri se limpia la vista Si pudiera pasar Todo el día aquí Lo haría De todos los días Este tiene que ser Aquí en el que Tengo otros planes Tal vez debería cancelar No, no Por favor, no Si hicieras eso Entonces realmente No te lo perdonaría Pero Es casi la hora De que Natsuke Me encuentre en mi casa Por lo menos Quiere venir a ayudar Sería divertido Para mi sorpresa Sayuri niega con la cabeza Lo siento No sé si eso sería muy bueno Para mí hoy ¿Entiendes verdad? Ah Es algo difícil De atender para mí Pero estoy haciendo Todo lo posible Está bien No te preocupes Demasiado por eso Te veré mañana ¿De acuerdo? Está bien Espero con ansias Me despido de Sayuri Y salgo de su casa En el camino a casa Todavía me siento incómodo Pero es difícil Para mí Seguir pensando Cuando Natsuke Está a punto de llegar Creo que Sayuri Tiene razón No debería De preocuparme Demasiado Y Definitivamente Vamos a Pasar un gran momento Mañana Debería Centrarme En lo que me espera Bien Ya vamos Con la Sondere Natsuke Solo me paso Unos minutos En casa Anciosamente Esperando la llegada De Natsuke Antes de darme cuenta Me envió un mensaje De texto Para avisarme Que está fuera De la puerta Sin demora Abro la puerta De entrada Para dejarla entrar ¿Qué onda? Hey No sé Lo que No sé Lo que esperaba Pero Ver a Natsuke Con algo más Que su uniforme Escolar Me asombro Por completo Vela Con tan lindas ropas Hace que el uniforme Parezca Totalmente Inadecuada En comparación Por Dios No lo haga sentir Tan incómodo Yo Va a ser una tarde Larga Así que no Cérralo Solo porque No estás Acosembrado A verme Fuera de la escuela De todos modos Voy a entrar Veo que trajiste Muchas cosas Natsuke Lleva una bolsa Grande Que probablemente Está llena De suministros Para hornear Bueno No quería venir Hasta aquí Para descubrir Que tu cocina No está equipada Para el trabajo Compraste Todo lo que Lo que te pedí ¿Verdad? Si lo hice Ayer Natsuke Me pidió Comprar Un montón De ingredientes Por si no Lo tenía en casa Bien Bien Me alegro Me alegro De poder contar Contigo Para que Hagas Tu parte Bueno Por supuesto Estoy sorprendido De escuchar A Natsuke Decir eso De repente En lugar de Alto Sarcastis Sarcástico Como suele ser Podría ser Podría ser Aquella Es un poco Diferente Fuera de la escuela Después de todo De todos modos Vamos a la cocina Que ni siquiera Vamos a ofrecerte Para quitarme Este pesado Saco ¿Dónde está Tu hospitalidad Erick? Vamos Desde cuando Necesito ser Un caballero De contigo Agarro la bolsa Que Natsuke Me entiende Me entiende Esto es Ridículamente Pesado Lo llevé Todo el camino Hasta aquí Uy Pero ¿Cómo es que No sé? No Descansó Ni nada ¿Estás Impresionado? Ya veo Si estoy Impresionado Natsuke Parece que Siempre te Subestimo Jeje Es porque Soy tan pequeña ¿No? Si Y Menor de edad Y Ilegal Idiota Me hace que golpea Su puño en mi pecho Oye Oye Tu tamaño No tiene nada Que ver con eso ¿Realmente odias Ser tan pequeña? ¿Eh? No es que Lo que Odie Quiero decir A veces Me gusta probar Que la gente Está equivocada Cuando solo Piensa Piensa en que Valgo mi talla Voy a Voy por un vaso De agua Ahorita vengo Listo Estamos de vuelta Perdón por eso Es divertido Cuando llego A ser pequeña Y también mejor Que otras personas Pero Dios No importa ¿Qué me estás Diciendo decir? No creas que puedes Hacerme hablar De cosas raras Solo porque No estamos en la escuela Vamos a comenzar Ok Hay muchas cosas Que debo enseñarte Jaja ¿Qué? Eso es un poquito Más como tú Eres más divertida Cuando hablas así Ey ¿Ahora me estás Tratando como una niña? Solo estaba Tratando de ser Como un poco Más amable contigo ¿Sabes? Y solo porque No tengo una figura Madura y sexy Como Yuri No significa Que deberíamos Tratarme como ¿Qué? Ok Ok Pues Al parecer Natsuki Quiere ser como Yuri Al parecer No sé Estoy confundido Natsuki Se da cuenta De sus palabras Y su rostro Se pone rojo Natsuki Olvídalo No he dicho nada Debería disculparme ¿Eh? Te agradezco Que estuvieras Tratando de ser Más amable Debería haber Sido un poco Más considerado También Pero Si eso es lo que Estás pensando Entonces Debes saber Que hay muchos Tipos interesados En chicas Como tú ¿Cómo lo sabrías De todos modos? Solo confía en mí En este caso Asqueroso Ey ¿Eso fue para mí? ¿Para quién más? Vale Empecemos ya Jaja Te enojas Cuando una chica Te llama asqueroso Finalmente encontré Tu debilidad Eric Natsuki Se sonríe Maliciosamente Espérenme O mejor no creo que el gato Estaría bueno Por favor Abórratelo Bueno Si Natsuki decide Repartir más insultos Así no hay forma De que no me defienda Pero está satisfecha Pero está satisfecha Por ahora Finalmente comienza A sacar cosas De su bolsa Para que podamos Comenzar En poco tiempo Toda la cocina Es un desastre Cuchadas Tazones Sucios Harina Líquidos Derramados Necesito llenar Y necesito llenar Las bandejas Porque todavía Está en la bolsa Al lado De la mesa Para que lo usarás Para colorear La mezcla Por supuesto Haré que cada bandeja Sea de un color Diferente De esta forma Incluso si los sabores No son diferentes Todos pueden elegir Su favorito Ah Esa es una linda Idea ¿Haremos algo así Con el glaseado? ¿Quieres? Ah ¿Me estás preguntando? Realmente no tengo Una preferencia entonces Vamos No estás Poniéndole corazón A esto en absoluto Al menos Podrías intentar Divertirte Estoy divirtiendo No estoy seguro De que Natsuki Está tratando De sacarme de mí Mientras tanto La veo Separar la mezcla En ¿Qué? En cuancos Más pequeños Y poner unas botas De colorante En cada una Ah Eso se ve muy bien ¿Ves? No es como Que hornear Solo Se trata de Seguir instrucciones La presentación Es donde puedes Ser creativo Y divertirte Al máximo Al final Vale la pena Un millón De veces Más Y solo Al mirarlo Se aclaran Los ojos De todos Como los Que hiciste Desde mi primer día Recuerdo A Natsuki Presentando Con orgullo Sus pastelillos En forma de gato Y las expresiones De satisfacción De Sayuri Y Mónica Me pregunto Si también Puedo Enorgullecer A Natsuki Así Si Tal vez Use el colorante De comida Entonces Parece que Estás empezando A entender Solo asegúrate De terminar Completamente De mezclar El graciado Antes de Meterte Con el Colorante De los Alimentos Si se Si se Está Haciendo Estamos Estábamos Usando El mezclador Eléctrico Para la mezcla Así que Usé Un batidor Y un tazón Enorme Para la Formación Del graciado ¿Eh? El graciado Todavía está lleno De brumos Al menos Lo estás intentando Bueno Si Solo Demorará Un poco Más Por Dios Estaría aquí Toda la noche Si lo haces Así Así Mira Natsuki Me quita El batidor Y usa Su otra mano Para inclinar El tazón Hacia atrás Realmente Necesitas Al golpearlo Muy duro Después De unos segundos La consistencia De la Formación Del graciado Y ya Ya ha mejorado ¿Ves? Para Enfatizar Natsuki Coloca un dedo En el graciado Y se lo mete En la boca Uh 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 7u7 Bueno No Ok No Ya De mala gana Empiezo a hacer Lo mismo Oye Natsuki De repente Agarra mi muñeca No quiero Tus asquerosos dedos En mi graciado Tu graciado ¿Eh? Olvidas Quien Hizo Todo el trabajo Empiezo A luchar Tratando de mover Mi dedo Hacia El tazón No me voy a Colpearte No me gustaría Verte intentándolo Pero haciendo Más lo suficiente Lo suficiente Para que mi dedo Alcance el graciado Trinfalmente Saco un poco Con mi dedo Justo cuando Natsuki Tira Con toda su fuerza Ah La fuerza De Natsuki Tirando De mi Hace tropezar Haciéndolo tropezar A su vez Asqueroso Lo tengo en la boca ¿De quien es la culpa? Hay una gran mancha De graciado En la mejilla De Natsuki Pues no se nota La verdad No se nota Ella trata de alcanzarlo Con su lengua Pero está demasiado lejos Por Dios ¿Sabes qué? Toma esto Natsuki en cambio Se lo limpia con su dedo Antes de empujarlo Hacia mi propia cara Tú lo pediste Estoy más rápido Agarro su muñeca Con mi mano Antes de que llegue a mi cara Natsuki intenta Usar su otra mano Para defenderse Pero agarro esa también Ay Dios En serio En serio ¿Será que hago la miniatura? No sé No sé La verdad Entonces ya tengo Al menos la miniatura Del video Bien Creo que no se borrará Creo No sé Si no lo hago rápido Bueno Jaja Detente No has ¿Cómo se dice? Este No hasta que te disculpes Por llamarme asqueroso Bien, bien Lo siento por llamarte asqueroso ¿Sabes que no lo digo en serio? Es divertido verte reaccionar Tú me haces eso todo el tiempo ¿Sabes? Decir tonterías Solo para tener una reacción de mí Realmente no debes molestarte a las No molestar a las chicas así ¿Ah sí? En ese caso probablemente Yo tampoco debería hacer esto Tomo el dedo de Natsuki Y lo pongo en mi boca Lamiendo el dedo Graciado ¿Qué? En serio Solo Natsuki es tan sorprendida Que ni siquiera puedo Pude imaginarse Cómo enojarse conmigo Su rostro está completamente rojo Eric Realmente no deberías Hacer este Ese tipo de cosas A las chicas A menos que realmente Te gusten Lo sabes, ¿verdad? ¿Qué tipo de pregunta Me hace ella así como así? ¿Cómo se volvió El estado de ánimo tan loco? Yo Natsuki me mira en silencio Noto su respiración Es superficial ¿Por qué estoy empezando A sentirme mareado? Eh De la nada La alarma de incendios Comienza a sonar Natsuki Se precipita Haciendo el horno Hacia el horno Hay algo ardiendo Pensé que no habías Puesto los pastelillos todavía Uf No es de extrañarse Dejaste una bandeja sucia Aquí, tonto ¿Cómo puedes comerte O cometer un error Como ese? Deberías haberlo Revisado antes de que Te encendé el horno No me culpes por tus errores Por Dios Natsuki usa una manopla Para agarrar la bandera A Enlugresida Del horno Ella lo coloca encima De la estufa En otro momento La alarma de incendios Se detiene De todo modo Estoy poniéndolos En el horno Ahora Si La tensión del momento Anterior a un Perse Perse existe En nuestras cabezas Pero el momento Ya se ha perdido Observo mientras Natsuki desliza Las bandejas De pastelillos En el horno Entonces De mala gana Tomó el batidor Y continuó Con el Graciado Como si nada Hubiese pasado Ah Eso huele tan bien Los pastelillos Están listos Para ser sacados Del horno Tan pronto Como Natsuki Abre la puerta Del horno Una ráfaga De aire cálido Y olor dulce Llena de La habitación Mira Que lindo Se ven todo Ella orgullosamente Muestra Los pastelillos De diferentes Colores Cada una De las bandejas Se verán aún mejor Una vez que Agreguemos el Graciado No es como si Necesitaras Decirme eso Traje cosas De decoración Así que Espero que puedas Ser creativo Así que Recoge El merengue En estas bolsas Natsuki Me da Algunas bolsas De plástico Tengo Estas boquillas Que lo harán Lucir bien Y esponjosa Esta incluso Puede hacer Flores Probablemente No lo usemos Esta vez Para que Es esta Recojo Una de las Boquillas Que tiene Una punta Mucho más Delgada Que las otras Esta Esa es realmente Delgada Así que Puedes usarla Para hacer Rayas Y U Otras patrones Pero también Puedes usarlo Para escribir Cosas En un pastel Como Feliz cumpleaños O lo que sea Oh ya veo Eso me da una idea En realidad Eh Bueno es un evento De literatura De literatura ¿Verdad? Podríamos hacer Más temas Literatorios Al escribir Una palabra Diferente En cada uno De los pastelillos Sería divertido Ver a las personas Elegir su pastelillo Según la palabra Que les guste Oh Esperaba Que dijera Algo realmente Estúpido Pero eso Es en realidad Una idea Realmente linda Así que Jaja Tal vez lo estoy Aprendiendo De ti ¿Qué se supone Que significa eso? No soy linda Vamos No estamos en escuela Nadie Nadie juzga No puedes vestirte Y actuar así Y no esperar Que piense Que eres linda Bueno La voz De Natsuki Se apaga También pienso Que eres lindo ¿Eh? ¿Dijiste algo? No Nada Vamos a hacer El graciado Natsuki Natsuki Otro trabajo Mirar Mira lo bonito Que se ven juntos Si lo son ¿Verdad? Ojalá Podríamos tener Uno ahora ¿Qué? Eh Creo que Bueno Entendí esa referencia ¿Pero ¿Pero qué? ¿En serio? ¿Qué? Bueno No hay ninguna razón Por la que No puedas ¿Verdad? No veo ningún daño En eso Bueno Si pero Mi papá Está preparando La cena Esta noche Así que realmente Necesito Ahorrar Mi apetito Ajá Sairi Es exactamente Lo opuesto En ese sentido Si ella estuviera aquí Probablemente Ya habríamos perdido Diez pastelillos Jajaja No me en sé Sairi La hambrienta Sí Y ella todavía Cenaría Vamos Eso no es Saludable Además Cuando mi papá cocine Necesito comer Tanto como pueda Bueno No Bueno De todos modos Esperaba que Tuviéramos tiempo Para el manga Pero Necesito estar en casa Para cenar Ah Ya te vas Es una pena Es tu culpa Por trabajar tan despacio Deberíamos Deberías haber pensado En eso No es como si Siempre tuvieras Esta Esta oportunidad Claro Como de costumbre Natsuki me echa La culpa A mí Puedes traer Los pastelillos Mañana ¿Verdad? Si tú Y Sairi Llevan Cada Charola Entonces Probablemente Puedan Hacerlo En un solo viaje Si puedo Si puedo hacer Eso Y no te preocupes No la dejaré En comer Nada Ajá Les haría que ella Me escuchara De la manera En que Te escucha Ah Si Recuerdo nuevamente La conversación La conversación Que tuve Con Sairi Con Sairi El día De hoy Me sentí Tan impotente Sairi Siempre Me escucha Pero En ese momento Sentí que No podía Escucharme En absoluto Está bien Hemos terminado Buen trabajo Güey Tú también Te llevaré Afuera Supongo Así de siempre Natsuki Ya está a punto De irse Eh Todavía es de Dios Bueno Parece que pasó Toda Que parece que pasó La tarde En un instante No más que eso Aprovechar la oportunidad Para acercarme A ella Como quería Bueno Supongo que emigré Gracias por toda La ayuda Y eso Te veré Mañana Espera Natsuki ¿Eh? Lo dijiste antes Sobre No siempre Tener esta oportunidad No tienes Que ser Así en absoluto Me divertí Güey Enseñaste Lo divertido Que podrías ser Ordenar como quieres Como querías Pero aparte de eso Puedes venir En cualquier momento Está bien Creo que si es posible Me gustaría Pasar Más tiempo así Si quieres leer manga O salir A algún lugar ¿Tú realmente Estás Diciendo eso? Natsuki Me mira tensamente Como si estuviera Tratando de ocultar Su expresión Si Quiero pasar Más tiempo contigo Eric Pensé que solo Te importaba hacer esto Lo siento Tengo que irme Tan temprano hoy Realmente No quería Realmente Me quedaría Aquí más tiempo Si pudiera Me siento De la misma manera Que tú entonces ¿Qué? Natsuki De repente Se acerca más a mí Espera Natsuki De pie De pie a centímetros De mí Natsuki Me mira Siento sus ojos Gentilmente agarrarse A los lados De mi camisa Como si Sustuviera Sus mejillas rosadas Y sus ojos Llenan mi visión Junto con sus labios Ligeramente separado ¿Qué está pasando? Mi cabeza Comienza a marearse Cuando siento Sus suaves Respiraciones En mi contra Lo he sentido Desde hace un tiempo Natsuki De repente Salta hacia atrás Sayuri ¿Eh? Hola Eric Sayuri Justo hoy No estábamos Jeje Está bien Eric Solo me detuve A saludar Bueno Deberías Haber venido Un poco antes Ya estoy yéndome Así que Ah ¿En serio? ¿Qué mal? Sí bueno Todavía te veré En el festival de mañana Así que está bien No comas Pastelillos antes De todo modo Adiós Realmente nerviosa Natsuki Se apresura Y Sayuri La despide Sayuri Ah Se me ha vuelto A ver una música Pensé que no querías Venir Bueno Intenté quedarme En mi habitación Pero mi imaginación Estaba diciendo Realmente mala Conmigo Así que tuve Que venir aquí Y verlo Por mí mismo ¿Por qué? ¿Qué estás hablando? Sabes Ver cuánta diversión Tenías con Natsuki Y que tan Cerca estuviste Con ella Me hace realmente feliz Me has hecho Tan buenas amigas Eso es todo Lo que me importa Las lágrimas Comienzan a caer En la cara De Sayuri Eso es todo Lo que me importa ¿Por qué me siento así Eric? ¿Se supone Que debo alegrarme Por ti? ¿Por qué parece Que mi corazón Se está partiendo Por la mitad? Duele mucho Todo Duele tanto Esto sería mucho Mejor si pudiéramos Desaparecer Sayuri No digas eso Es cierto Eric Si no estuviera aquí Entonces no tendrías Que perder Tu simpatía Por mí No tendrías Que soportar Que yo sea egoísta Mónica Tenía razón Debería Simplemente ¿Mónica? Mónica Tenía razón ¿Sobre qué? Sayuri Lo que dije antes Es verdad No voy a dejar Que esto continúe Cuidar de ti De esta manera No es la carga Que tu mente Está imaginando Es algo Que me hace feliz Es algo Que no cambiaría Por nada más Entonces incluso Si toma Toda una vida Voy a estar a tu lado Hasta que no sientas Más que Más dolor Pero Sayuri Mira hacia otro lado Pongo una mano En su hombro Para tranquilizarla Tengo miedo Eric Tengo mucho miedo ¿De qué tienes miedo Sayuri? Tengo miedo De que Me gustes más De lo que me quieres Sayuri Es cierto ¿Verdad? Estaba débil Y comenzaste A gustarme demasiado Me hice Esto a mí misma Eric Me gustas tanto Que quiero morir Así que Como me siento Y Es suficiente Es suficiente Sayuri No quiero que te lastimes más Deslizo mi mano Por el abrazo de Sario Y aprieto su mano Con la mía Recuerda Como dije Que siempre sé Lo que es mejor Para ti Todavía me crees Sin decir Ninguna palabra Sayuri Asiente Incluso Si no entiendes Todos tus propios Sentimientos Sé lo que más Necesitas ahora Y eso es lo que Voy a darte Sayuri Que hago Ok Te amo ¿Eh? Ellos son mis Verdaderos sentimientos Entonces no hay Forma de que pueda Gustar más De lo que Te quiero Debería haberme Dado cuenta Antes Pero pasar el tiempo Con todas En el club A ser nuevos Amigos Y divertirme Contigo Todos los días Me ayudó a darme cuenta De que eres La persona más Importante Para mí Puesto porque Aceptaré Cualquier De tus cargas Mientras Continuamos así Todos los días Contigo A mi lado Entonces sé que ambos Seremos felices Eric De repente Sale y me abraza Eric Z Pues bueno amigos Este Y aquí lo dejo Se puso muy triste Esto Ya me están En la de llorar Pero bueno Aquí aquí me despido Y nos vemos Para la próxima Adiós Gracias 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 Gracias